La semana pasada ocurrió algo que ha venido agrietando las interioridades del partido de la liberación dominicana que dirige el licenciado Danilo Medina de forma dictatorial según lo propio peledeísta. Eso se agudizó un poco la semana cuando se dio a conocer la expulsión deshonrosa y definitiva del licenciado Carlos Amarante Vare, un viejo militante de ese partido que ocupó importante cargo, fue senador de la república por el PLD, fue ministro de educación, ministro de interior y policía, en fin. Un hombre cercano a Danilo que la gente no esperaba que fuera expulsado como fue expulsado. Así es, vamos a ver las declaraciones, don Freddy, que dio en torno a esa expulsión que se había mantenido ya durante una semana. Leónel Fernández y Danilo Medina y miembro del comité central y del comité político. A ambos presidentes le serví con responsabilidad, con entrega total y con estricta observancia de los principios éticos y morales que aprendí de mis padres y que consolidé con las enseñanzas y el ejemplo de don Juan. Forjado con un profundo sentido crítico y de independencia de criterio, aún fuere ante mis superiores, me fui tornando un militante incómodo porque nunca acepté, ni voy a aceptar, que porque un presidente me nombre en un puesto público, debo alquilar mi mente, mi alma, mi conciencia y mi vida como si fuera un siervo de la gleba. Eso jamás. Y eso siempre lo supo el expresidente Danilo Medina, pues le expresé mi apoyo en las primarias del 2007, yendo en contra del que firmaba los decretos en aquel entonces. Eran los tiempos en que Danilo me decía, Baré, el danilismo te ama. Hagan memoria, diría Facundo Cabral. Sin eufemismo, la verdad monda y lironda de mi expulsión del partido en el que crecí y me desarrollé es la siguiente. Primero, Danilo Medina no me perdona que develé su plan de ser aclamado y perpetuarse en la presidencia del partido cuando lo emplazamos públicamente a que cumpliera su palabra empeñada de retirarse de la presidencia de la organización. Segundo, Danilo no me perdona que impulsara la formación de un frente opositor que fue aprobado por el comité político, a pesar de él no estar de acuerdo, y al cual se opuso y se sigue oponiendo sistemáticamente. Tercero, Danilo Medina no me perdona que hiciera pública la evaluación de la base del noveno congreso José Joaquín Vido Medina, totalmente negativa para la dirección del partido, al igual que la que acaba de hacerse en el presente décimo congreso y que ya fue engavetada. Y por último, Danilo Medina no me perdona que haya denunciado que aún sigue siendo un jefe grupal, a pesar de ser el líder de la organización, a pesar de ello no renuncia a esa vieja práctica. Sé por qué lo digo, porque viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Por estos motivos irracionales, ordenó mi expulsión sumarísima del PLD. Los aires frescos de la renovación parece que no llegarán por ahora al partido. La práctica grupal, los juicios sumarísimos que nos recuerdan a Trujillo y las purgas estalinistas, han hecho prevalecer una fuerza centrífuga que expulsa todo lo que no coincide. Bueno, vieron ustedes allá los alegatos de Amarante Baré, pero está fuera del PLD. Vamos a ver cuál es el destino, cuál será el destino de ese partido. Si va a ser el mismo que corrió el partido reformista, que corrió el partido revolucionario dominicano. Ya veremos. No, el PLD está listo, don Freddy. No despreocúpese, que con esa actitud, sacando a los mejores hombres del PLD, no es verdad que va para ninguna parte. Porque ciertamente, lo dijo un trullinista, un Stalin, un Stalin dominicano, y además, mire, usted ve de la primera evolución, ¿sabe qué fue lo que pasó? Se le preguntó a las bases, que cuáles eran las razones que ellos entendían que había provocado la caída del PLD. Número uno, la división. Sí, sí, sí. Número dos, la corrupción. Y número tres, la soberbia de los principales funcionarios, o sea, del anillo de las no medinas. No, eso definitivamente fue así. Mire, Mundo, quiero compartir con nuestro televidente que hoy en el mundo se está celebrando el primer año del inicio de la guerra que hoy afecta al Medio Oriente. Fue el 7 de octubre del año pasado que un grupo de legionarios del grupo guerrillero Hamas de Palestina incursionó en territorio de Israel, llegó hasta el estadio donde se estaba celebrando un concierto y mató 1.200 personas y secuestró otros tantos, creando lo que el primer ministro israelí ha llamado la peor agresión que ha recibido Israel. Israel, como siempre, prometió venganza y la está cobrando. Hace un año de ese evento y ya van más de 41 mil muertos y la franja de Gaza está destruida completamente en más de un 80%. Israel ha seguido una escalada de guerra inmisericordia que se llevó de camino la franja de Gaza y la cabeza y el cuerpo entero del grupo Hamas. Pero llegó al Líbano y también le está dando tabla al grupo Hezbollah. Y un tercer frente con Irán justamente en el momento en que Israel se prepara para responder el ataque que le hizo Irán la semana pasada. El mundo está crispado, lleno de incertidumbre, porque la escalada de esa guerra no indica nada bueno para el mundo que quiere vivir en paz. En ocasión de esa fecha de hoy, hace un año de ese evento, el Papa Francisco ayer volvió a llamar a una jornada de oración durante todo el día de hoy pidiendo la paz en el mundo. Y también en su homilía dominical anunció la juramentación de 21 nuevos cardenales de la Iglesia Católica que servirán para la elección de quien sustituya al Papa Francisco. Pero el motivo de la humilidad de ayer del Papa fue el evento de Israel y el llamado a la paz. Bueno, hablamos don Freddy, dice aquí que en aquella ocasión fallecieron 1.195 israelíes y por los bombardeos a Gaza van 42.000 fallecidos. O sea, estamos hablando de una situación penosa. Vamos a ver cómo las oraciones del Papa logran sensibilizar a esta gente y poder encontrar el momento para la paz. ¿Usted estuvo el sábado en la manifestación de protesta de la Plaza de la Bandeja? Yo fui. Ajá. Sí, yo fui. ¿Y qué tal? Tuvo buenísimo, hubo muchísima gente. Pero Faride la prohibió. Bueno, Faride la quería prohibir, sí, la prohibió, prohibió la tarima, pero reculó porque las redes le mandaron fuego, acusándola evidentemente de violatoria de la ley antidemocrática porque ciertamente ella misma encabezó muchísimas marchas. Y además ella facilitó otras manifestaciones, pero a favor de los haitianos. Ah, pero no fue así. ¿Y qué hablábamos? Ah, bueno. La que hicieron en estos días, cuando la semana antepasada, cuando el presidente estaba en la ONU. Ah, bueno, ahí ese ya lo autorizó. De los haitianos. Las de las que estaban acusando al Estado dominicano de racista y de violarle sus derechos. Ese ya lo autorizó. Esta, a favor de la dominicanidad, ella la quería evitar. ¿A quién le creo entonces? Bueno, yo creo que ella es una proletiana. Mire, vamos a hacer la pausa. Ya regresamos. Le Hamill pretendemos. Bueno, vamos a hacer la pa crisis. Bye, bello. No. 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 No.